...de riesgo cerca del arco de Talleres. Se van viniendo para Pereira, viene para el empate de Pereira, ahí está Pereira, traba Fox, justo cuando sacaba el remate, el número 10 era T. Y el grandote de 1 metro 97 llegó justo para Barrer. Pereira la marca Fox, buena recuperación del zaguero, falta de Ferraira después. Marrientos, Marrientos que la cambió para Rodríguez, ahí está Rodríguez, se la quiere llevar Fox. Pone la pilota para Matos. Va Matos por el medio, Matos por el medio, va al centro y el rebote. Se viene Rodríguez, el enganche frente a Barraza, va Rodríguez, centro de Rodríguez para Matos. El rebote va a ser de Morel, ganó Morel, saca Fox. Había podido llegar Colón, pero armaron una buena jugada entre Prediger y Graziani, por ellos el 1 a 0. Es el sexto gol. Soto. Si Ahumada está mal, también se descompagina la mitad de la cancha del Albo. Fox, arcando. Se cierra Pereira para que pase Grana y no se la dan, tocan para Borgueblo. Está despejando Fox. A meterla Soto, pone Soto de cabeza Fox. Juan Pablo Rodríguez, va Rodríguez, tocan para él, buena pelota. Aquí está Rodríguez, Rodríguez, se engancha Rodríguez, Rodríguez. Recién Marcelo Jinka le decía el mejor del partido, sí, porque también contamos lo que pasó en los primeros 45 minutos. Deja el que la pierde con Morel, Morel y pelotazo, es para Matos, es para Matos, va Matos, Matos, Fox. Aquí está Rodríguez, abren para Elvio, la tiene Fredrich, mete el centro Fredrich, está cortando Fox. Devolverla para Ferrari, devolverla para Ferrari, devolverla para Ferrari, devolverla para Ferrari. La pide Ferrari. Y ahora... Tiempo neto de juego. 49 minutos, ahí me gusta cuando pasa los 50, para empezar a hablar, me siento más conforme con eso. Fox. Zapata, vela, viene Martín Morel para tomar contacto con la pelota, miren que está Morel en medio, se viene para cerrar bien Fox. El zaguero central, ahora me decís cuánto mide, ¿no? Corpulento Fox. Es altísimo, mide 1.90. Levantó la cabeza Soto, también la pelota. Vamos a ver qué sucede con este ataque frontal, nada por ahora, no llegamos... Matos. Rodríguez, el pase por adentro para Morel, Fox. El rechazo del zaguero central. Pega esa pelota Zapata. Por arriba para buscarla, Mauro Mato, Fox. Pasa Garcés, mira Garcés, juega Garcés, recupera Soto. Salta Fox. Buena devolución del zaguero. No nos sale una, dice el técnico Zabalero. No, pero no te sale, no, porque tuviste mala suerte. Pablo Rodríguez, por el medio viene acompañando a Mauro Mato. Se ha metido el zaguero, Matos, el pase. Fox, le rechaza de cabeza. Federico. Se anticipaba Rodríguez. Frederic. Atención con Fox. Con lo justo la sacó el gigantón. Marzo, el clásico santafesino visita a Unión. Allá se vino el centro. Cafa, centro de Celaya, la busca Córdoba. Sacá Fox. Aquí no queda balanceado el equipo sobre ese costado. Pero está claro que Gracián no es volante por izquierda. No es. Después de Bastía, graba Carbonero. Apareciendo otra vez en el partido. Le va a quedar como último Santiago Fox. Gracián y... Aquí está habilitado el juego para Celaya. Sacá Fox. En aquel 2001, cuando fue campeón. Exactamente. Sacá Fox. Antes, Adrián González. Desesperado Alfaro Altano, ¿no? Sí, a trombeta. Lo busca Bastía, que está conectado. Córdoba, centro para Celaya. Fox. Tucumano, Emilio, jugando para Córdoba. Cerca del área está Carbonero. Por atrás aparece Juan Pablo Cafa. De esquina desde el... Arriba el chino Garce. No hay falta. Le quedó Juan Pablo Cafa. Aprobó. Y de cabeza Fox. El jugador de Rosario Central y de Independiente, entre otros. De Damián. De Damián. Fox. Ahora con pelotazos de Santiago buscando a Lechman. Corre Germán habilitado. Atención, que está marcando Mesera. Que corta el anuncio. Se le jugó cuando rápido por este costado Carabajal. Buscándolo. Atento Pereira. La Pau Díazáez tampoco. González. Seguramente haciendo los 400 kilómetros por autopista. Que nos separan a Rosario de la capital. Que está perdiendo por dos tantos contra cero en esta Copa Argentina. Vino para Pereira. Traba. Seguro Fox. No, no. Es verdad. La pelota ha vido para Álvarez. Álvarez. Para Saiz. Macena. Presiona a Lechman. Macena. Pelota larga para Saiz. Acompaña a Reaño. Facundo Píriz. Buscando al Morro García. Llega Santiago Fos. El argentino que pone para Pérez. Llega a las 22. Ecuador-Chile. 0-10. Uruguay-Brasil. No pudo recibir el Morro García. De Contra Nacional ahora. El envío de Pereira. Coates. Va Nacional. Pereira. Se viene Pereira. Llega Fox. Y de mano Coates. Y además, atención para su compañero. Que reclama Peralta. Aquí la vemos en la jugada. Ahí va a adelantar la pelota Pereira. Y llega a destiempo. La tiene Peralta. En cara Peralta. Pisa al área. Y toca al medio. Corta Fox. Por fin. Insiste Peralta. Toca para el Morro García. Va buscando Peralta otra vez. El quite de Fox. Y si insiste. Por ahora reitero sin. P-U-N-C-H. P-U-N-C-H. Fox. Levanta Fox. Va a buscar cuelo. 19. Se va por el baile del baterín. Quita bien Blanco. Cabrera. Sigue Mauricio Pereira. Va el 22. Sigue Mauricio. Sigue Mauricio. Mira para el Chapita. Rebota la pelota. Rebuscando a Santiago García. Se viene el Morro. Ahí va el 20. Rebota el Fox. Va García. Fox sin pelota. Cabrera. Enviando para Blanco. Se acomoda el 11. Trabajó. De Goñi que pasó a la saga. En el final del primer tiempo. Tras la salida de Galay. Que reitero está en el vestuario. Vamos a ver si vuelve. Aparecen más balones que pone Nacional. Esos no estaban bien. Eso es lo que detectó Silvera. Cristian Núñez. Envío del 4. Saltó Blanco. Santiago García. Quiere girar. Le traba bien la pelota. El grandote. Que le dicen chiquito. Santiago Fox. Viene Balsas. Sobre la línea el 9. Viene al fondo Balsas. Insiste el 9. Marca Fox. Y después comete falta en ataque. El centro de arriba para que jueguen la pelota por afuera. Y se puedan arrimar. Balsas. Y todo bien Santiago Fox. Frente a River. El centro. Figuereo. Manda afuera Fos. Para Ignacio Medina. El centro de Medina. Venía para Romario. El rechazo de Fos. La jugó para Figuereo. Aparece Riquero. El envío de Tabárez. La corre Biudés. Perdida con Fos. De Souza. Insiste de Souza. Ahora Lombardi. El enganche. La marca de Fos. Muy bien Fos. ¿Sabe lo que le había a Rivero? Meloño. Él pasa el medio. Fos. Que por el medio parecía cerrando. Se caía Canovio. Tocó Urreta Vizcaya. Fos. Mucho bien en centro. Sacó Tabárez. Piquió Papa. Llega Urreta. Va al fondo Urreta. Corner. Corner. Salvó Fos. Salvó el de casi dos metros. Se viene Pacheco. Pica Martinucho por el otro lado. Tocando para Urreta Vizcaya. Con decisión Fos por buscar esa pelota. Insiste Flores. Viene para Porta. Lucha con Fos. Arriba. El centro de Novik. Fos por arriba. Ganó por arriba el árbitro. Levanta Anderson Silva. Golpe de cabeza de Santiago Fos. Y con el tiro libre. Centro cerrado. Devuelve Fos. Baja. Corriente a Vizcaya. Centro largo para Guillermo. Sacó Fos. La adelanta. Va hasta el fondo. El centro para Oliveira. Le sacaron justito la pelota por intermedio de Fos. El centro que viene. La pelota arriba. Salta Fos. Ahí va Maxi Rodríguez. Saca el largo pelotazo que viene para Peinado. Buscan a Google y al Mone. Se viene el número 10. El centro que viene. La pelota queda corta. Despeja Fox. Insiste ahora por el empate. El centro de Maxi. El envío Fox. Distancia con la mano derecha. Centro cerrado de Mier. Entraba con todo Fos. El 5. Centro de Igú. Arriba Fos. Saca, saca, que saca el 2. Lúñez. Mete el centro para Balsas. Arriba Fos. Infracción del avance. Dice el árbitro. Pelotazo de Castro. Arriba Santiago Fos. Pelotazo de Diego González. Llega Medina. El centro de Medina. Golpe de cabeza de Fos. Mauricio Díaz. El centro. Golpe de cabeza de Fos. El toque. Insiste Mier. El centro. Fos. 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 Gol de Fénix. Por arriba el más grandote. Santiago Fos. De cabeza marca el primero. Para el equipo de Riosario Martínez. Está ganando Fénix. 1 a 0. El toque corte en dirección de Gaglianone. Levanta Gaglianone. Buscaba Rizzo. Gaglianone con viudés. El centro de Díaz. Esperaba Rizzo. Existe Leites. Mora. Cabezazo de Fos. Sacando por arriba. Pesejero por adentro. Un enganche que es Lombardi. Y dos puntas. Soto. Camelo. Soto espera en el punto penal. El centro. Golpe de cabeza de Fos. Soto por arriba. Cuatro. Pasa la línea final. El centro al área. Anticipo de Fos. El elenco de Capurro. Pierna zurda. Centro. Gol. 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 De Fénix. Del equipo de Rosario Martínez. Centro. Desde la derecha. Mueve Folletti. El envío para Folletti al área. Ahí va Folletti. La sacó Fox. La sacó Fox. Tiro al arco. Tiro al arco. Salta. Gol. 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 De Fénix. El grandote Fox. La muralla Fox. El centro de Mier. El envío. Salta Fox. ¿Qué te dije? Gol. De Fénix. Santiago Fox. Pero nadie vio los videos de Fénix. Nadie sabe que Fox va a cabecear. La han hecho 74 veces esta jugada. El grandote. La muralla. Dutra. Dutra. El centro del envío. Buscándolo a Vinicius. Ahí Foll. El centro de Dutra. La pelota pasada para Vinicius. Pierna zurda. La sierra. Mier. Gol. Gol. Foss. A los 9 consigue el empate. El equipo de Capurro. Centro. Desde la derecha. Entretiene la pelota el 11. Se desprende de ella ahora. Santiago Fox. Gana en las alturas. Iba a buscarla pero no llegaba acá novio. Díaz. La tiene que mandar al área. La abandona más. Foss en las alturas. Sexto de Martinuccio. En lo que va el torneo. Centro de Pacheco. Balón pasado al segundo palo. Cabezazo de Orteman. Cabezazo de Foss. Tiro libre que hace Pacheco. Viene el centro. Arriba el más grande de la cancha. Arriba Foss. Ahí viene el centro de Pacheco. Saca Foss. Otra vez con toda su humanidad. Llega el centro de Pacheco. Arriba nuevamente Foss. Una muralla por arriba. El centro de Pacheco. Arriba el centro de Pacheco. Arriba el centro de Pacheco. Arriba el centro de Pacheco. Gracias.